Déjame saber si estás desocupada porque yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del caribe Tú pasas el tiempo, yo voy a hacer mi amor ya si tú me lo pones Por el cuerpo, por el cuerpo Cuídalo, cédate, one, two, three, four Que se viene ya, deja la que salga Pa' ti tengo el tiempo a la noche larga Dime si te prestas, dame una respuesta Que se viene ya, deja la que salga Pa' ti tengo el tiempo a la noche larga Dime si te prestas, dame una respuesta Que nos damos el sentimiento, todo lo que sirve en este momento Que contigo voy a hacer que el tiempo No pare, pare, sigue la torre y no pare, pare No se falta más nadie, si habla con David Tú y yo solo montamos París Que no pare, pare, hasta mañana que no pare, pare Esto se puso carizoso, dame un beso que vamos a hacer esposo Baby, compromiso no, no, no Vamos a GPS, apagamos el cel, vamos a pasarla fabuloso Ami, dame a sagras, tienda de el soco cuadrado porque ella es peligroso Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del caribe Tú pasas el tiempo, yo voy a hacer mi amor ya si tú me lo pones Vivo el cuerpo con cuerpo Esa pierna ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga Dime si te presta Dame una respuesta Esa pierna ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga Dime si te presta Dame una respuesta ¡Fuego! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Rubo!